¿Y qué es la plurinacionalidad? La plurinacionalidad es la unidad de la diversidad La unidad de originarios milenarios con los originarios contemporáneos Una unidad para enfrentar la adversidad Y es lo que se viene ¿Y ahora? Y que de verdad, tal vez alguna especulación, pero falta maíz Yo aprovecharía este medio de comunicación Que los hermanos preparemos tierra para sembrar maíz Hay problemas de maíz Y con razón y con mucha justicia social El bueno presidente va subvencionando no solamente la producción del trigo También sino maíz ¿Qué es subvenciones más? Y esa subvención, exagerada subvención, es una sangría para la economía boliviana Y la mejor forma de aportar a nuestro proceso Digo, al movimiento campesino indígena originario Es garantizando la producción O ampliando la producción de maíz Así otros productos Trigo, por supuesto La soya, el precio, se ha disparado a nivel mundial ¿No? Y si hay algún incentivo para la producción de maíz Mejor sería Yo me acuerdo durante la campaña Debatimos con el equipo técnico del hermano Lucho presidente Por algunos productos Que se cosecha máximo en 5 o 6 meses Que hay un crédito Con 0% de interés Y solamente por un año Si eso hubiera ¿Qué inflación? Un movimiento económico, bastante Recordar Fui a la central 13 de junio La Fundación de Carrasco A conocer, aprender Sobre Las piscinas de Tambaquí Y sabe Un compañero se me acercó Y me dijo Hace 7 años Del fondo indígena Había recibido dos pequeñas piscinas Empezó ahí Ahora tiene más de 40 piscinas El compañero de Medio Rorioso Lloroso Muy contento Dijo muchas gracias Con dos piscinas empezó Ahora está liberado económicamente Estos programas son tan importantes Después me informaron Empezaron 8 5 A 5 han continuado Otros de edad avanzada Abandonaron sus piscinas Los programas sociales Programas Económicos especialmente Sería lindo La semana pasada hablamos Sobre harina de yuca Por ejemplo Cómo reducir la importación O cómo reducir la subvención Por la importación de trigo Y no estamos lejos de eso ¿No? Otra vez Si hermanos Quieren Necesitan crédito Un crédito blando Y hay llamada La yuca do mentón En 90 días 100 días Se ha cosechado la yuca Yo tengo preparado Para mañana Queda invitado Que lo se ha hecho poco A estas horas Estaba cosechando la yuca Lo poco que puse ¿No? Hay que comprar la yuca Es una responsabilidad ¿Por qué comento esto Compañero Cuando usted pregunta A la Cuba Estados Unidos No quiere que nos Liberemos Económicamente La mejor forma De liberarnos Es darnos oportunidad Con programas sociales Pero Gobernarnos Nosotros mismos Y a países Que se liberan Pues Loque Amenazas Y O expresar Mi respeto Mi Respeto Mi admiración A Cuba Venezuela Se liberaron Del imperio Con dificultades Con problemas Internos Por supuesto Y ayer Me estaban informando Ya salió un libro Por ejemplo Un libro Infundido Por los mismos Agentes De Estados De Estados Unidos Subimos Subimos vídeo Y contenido Todos los días Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar la campanita Para que te llegue Todas las notificaciones De nada Paz De nada Mira ¿Hasta la venda?